La vicepresidenta de Costa Rica, Epsi Campbell, ha pagado desde 2013 9 dólares anuales de impuestos en bienes inmuebles por una propiedad de más de 10.000 metros cuadrados. Así lo denunció el alcalde de Oriamuno, Erick Jiménez. Jiménez informó que los propietarios de la finca en los que se encuentra Epsi Campbell no han actualizado el monto de la propiedad desde 2013 y que según la ley debe hacerse cada cinco años. La unidad tributaria de la municipalidad de Oriamuno confirmó que por el terreno se han pagado el equivalente a 8.70 dólares correspondientes al valor fiscal de 3.480 dólares, que obviamente no se corresponde al precio de la finca de Campbell. Desde el trabajo rural, desde el trabajo urbano. Por su parte, la vicepresidenta Campbell negó que su familia tuviera la intención de evadir el pago de impuestos y calificó como un descuido inaceptable que el valor fiscal de una finca familiar esté desactualizado.